Estatales, nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera, amiga reportera, Gabriela Hernández. Gabi, que estabas festejando tu cumpleaños, ¿no? Ya llevas como un mes. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ya es el segundo mes. Ya estás en el segundo mes, Gabi. Vi ahí las fotos en las redes sociales que sigues partiendo pastel. ¿Cómo te han tratado ahí en las campañas? Por ejemplo, Delfina, ¿ya te puso tu velita o no te ha llevado tu regalito? No, Eduardo, y menos Delfina. Ella yo creo que está peleada con los medios porque no ha habido un acercamiento con ella. Gabi, vi que están regalando despensas sin gorgojo, dice el señor López Obrador, ¿no? La del PRI, la del PAN, esa sí dice que llevan gorgojo, pero las de Delfina no tienen gorgojo. ¿No te ha tocado a ti de las despensas de Delfina? No, Eduardo, todavía no. Ahora sí que todavía no han llegado estas despensas a los municipios de Nesahuancoy. Bueno, ya ves que en estos casos, pues siempre los que reciben las despensas, pues son los militantes. Y la población que de verdad llega a requerir un apoyo como este, pues no les llega porque no están afiliados a ningún partido. Pues es lamentable esa situación en cuanto a las despensas. Y luego más de Delfina, Eduardo. Oye, y que le llegó una multota, ¿no?, por actos anticipados de campaña. Sí, Eduardo, mira, ante este tema, permíteme comentarte que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y realizó actos anticipados de campaña, por lo que se impusieron multas a ella y a su partido. La sala confirmó por unanimidad la creencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, por medio de la cual se impusieron sendas multas al partido Morena y a su precandidata. Esto al resolver el expediente acumulado, porque la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró infundados los argumentos sobre las manifestaciones realizadas por Gómez Álvarez y la entrega de propaganda durante los actos públicos, objeto de denuncia, y no constituyó actos anticipados de campaña. Pues la participación de la entonces precandidata y de los integrantes de la estructura partidista de Morena se realizó en lugares públicos, donde se invitó a la ciudadanía, haciendo referencia de manera predominante al nombre, cualidades y carrera política de la precandidata, sin mencionar un proceso partidario interno. Bien cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado de México impuso una multa equivalente alrededor de 75.500 pesos a Delfina Gómez, así como una de 377.500 pesos a su partido, por incurrir en actos anticipados de campaña que fueron impugnados por Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues a ver cómo les va, ¿no? No va a aplicar pronunciamiento alguno. Eduardo. Oye, Gaby, y también tengo entendido que ya le presentaron denuncia penal por poco más de 400 mil pesos, 460 mil o 490 mil pesos, que se otorgó como presidenta municipal en Texcoco, ¿no?, su liquidación. Así es, Eduardo, pues la denuncia la presentó la candidata independiente, Teresa, en donde pues sí afirmó que se dio su bono la candidata Delfina Gómez por 443 mil pesos, y bueno, supuestamente su puesto sin equipe como alcaldesa, y bueno, tú sabes que cómo se las gastan los alcaldes para, pues, darse esos bonos, esos pequeños regalos, Eduardo. Bueno, la ventaja es que es de morena, ¿no?, honestidad valiente, dice don Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Gaby, por tu información y por los comentarios. Muchas gracias, Eduardo, hasta mañana. Y ya sopla la velita, ¿no? Ya, ya, Eduardo, ya, ya, así, le ponemos fin. Órale, va, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, Eduardo. Bueno, del Estado de México.